El auto de los reyes magos. Escena 1. Dios criador que maravilla. ¿Cuál es la estrella que así brilla? La veo allí por vez primera como si ahora mismo naciera. ¿Nacido es el criador que de las gentes es señor? No es cierto, caso tan extraño no puede ser más que un engaño. Otra noche la miraré y si es verdad, bien lo sabré. Más, ¿por qué no ha de ser cierto lo que en los cielos hoy advierto? Otra señal no puede ser sino la que hoy se deja ver. Nacido es Dios, de hembra nacido en este mes amortecido. Allá iré, le adoraré, por Dios de todos le tendré. Esta estrella no sé de dónde viene, ni quién la trae ni quién la tiene. ¿Por qué será esta señal? En mis días no vi tal. Cierto, nacido en la tierra aquel que en paz o en guerra señor ha de ser del oriente lo mismo que del occidente. Por tres noches la miraré y más de veras lo sabré. No hay duda, Dios es ya nacido que yo lo tengo bien entendido. Iré, le adoraré y honraré y rogaré. Valga el criador, que no fue hallada ni en escrituras encontrada. Tal estrella no estaba en el cielo, de esto soy yo buen estrellero. Bien ahora lo puedo ver que un hombre ha nacido de mujer, que es señor de toda tierra y lo que el cielo en él encierra, de todas gentes señor será y todos los siglos juzgará. ¿Es? No es. Dudos y verdades. Nacido es el criador de todas las gentes señor, bien lo veo que es verdad. Allá iré, por caridad. Escena 2. Dios os salve, señor, sois buen estrellero. Decime la verdad, de vos saber la quiero. ¿Visteis jamás tal maravilla? ¿La estrella que en el cielo brilla? Nacido es el criador que de las gentes es señor. Iré y le adoraré. También yo le rogaré. Escena 3. Señores míos, ¿a qué tierra queréis ir? ¿Queréis ir conmigo al criador honrar? ¿También lo habéis visto? Yo lo voy a adorar. Veamos por ventura si le podremos hallar. Vayamos tras la estrella, veremos el lugar. ¿Y cómo comprobaremos si es hombre mortal, o si es rey de la tierra, o si es rey celestial? ¿Queréis saber bien cómo lo entenderemos? Oro, mirra e incienso a él ofreceremos. Si fuere rey de tierra, el oro lo querrá. Si fuere hombre mortal, la mirra tomará, y si rey celestial, estos dos dejará, tomará el incienso que le pertenecerá. Andemos, pues, y así lo haremos, nuestros dones le ofreceremos. Escena 4. Sálvate el criador. Dios te guarde de mal. Dios te dé larga vida y te guarde de mal. Vamos en romería a aquel rey a adorar que ha nacido en la tierra y no podemos hallar. ¿Qué decís? ¿Dónde vais? ¿A quién vais a buscar? ¿De qué tierra venís? ¿Dónde queréis andar? Decime vuestros nombres, no los queráis callar. Yo me llamo Gaspar, este otro Melchor, y este Baltasar. Rey, un rey ha nacido que es señor de la tierra que mandará en el siglo en gran paz y sin guerra. ¿Es así de verdad? Sí, rey, por caridad. ¿Cómo lo habéis sabido? ¿Qué seña habéis tenido? Rey, de verdad te diremos que ya bien lo sabemos. Una estrella es nacida que es gran maravilla. La seña ha aparecido de que el rey ha nacido. ¿Cuánto hace que la visteis y así la percibisteis? Hace trece días y nada más. Solo trece días desde que la vimos y bien la percibimos. Ide y buscad a él, y adoradlo. Luego, volved aquí. Yo también iré allá para adorarlo. Escena 5 ¿Otro rey sobre mí? Nunca tal cosa vi. Aún no estoy muerto ni bajo tierra puesto. El siglo va a la zaga y no sé qué me haga. En verdad no lo creeré hasta que no lo vea. Venga, mi mayordomo, toma ese dinero. Busca a mis abades y mis potestades, a mis escribanos y mis gramáticos, a mis estrelleros y mis retóricos. Me dirán la verdad, si está en lo escrito, o si lo saben ellos, o si lo han sabido. Escena 6 Rey, ¿qué es lo que deseas? Enos aquí reunidos. Oídme atentos todos. ¿Traéis vuestros escritos? Rey, sí que los traemos y los mejores que tenemos. Pues escuchad, décime la verdad, si aquel hombre ha nacido que estos tres reyes me han advertido. Di, Rabí, la verdad, si tú lo has sabido. De veras os lo digo que no lo hayo escrito. A mi ala. ¿Qué vienes engañado? ¿Por qué eres Rabí de este modo llamado? ¿No entiendes las profecías, las que nos dijo Jeremías? Por mi ley, que estamos cerrados. ¿Por qué no estamos acordados? ¿Por qué no decimos la verdad? Yo no sé la verdad, por caridad. Porque nunca hemos deseado la verdad ni en nuestros libros la hemos buscado. Y por mi fe es verdadero lo que estos reyes te dijeron. Yo también allá iré y rogaré y le adoraré. ¡Gracias!